¡Suscríbete al canal! Y así fue como Karen Fadilla destruye la habitación de hotel. ¡A la hora sonó el guamazo! Sí, ahora fue mi sueño hacer esto en un hotel. ¡Bienvenidos a Buena Épica en la Ciudad de México! ¡Hola! ¡Mamá, aquí estoy! Este, bueno, ¿qué les cuento? Testimonial por Kay López. Miren, esta es la primera boda que me toca en la Ciudad de México. Me había tocado en otros lugares cerquita de Veracruz. Pero esta es como lejos, a seis horas. Entonces Karen, expertamente, pues, compre los boletos como que... No con tanto tiempo de anticipación. El hotel lo aparté un día antes. Pero está bueno, ¿eh? ¿Cómo se llama? Juan, Ciudad de México, patriotismo. Está muy bonito y está en una plaza. Y, pues, hay muchas cosas. Fuimos a comer pozole a la casa del tío Toño. Esa experiencia se las va a contar Kay porque estuvo muy, muy rico. El pozole más rico de todo el mundo. No, mentira, tía. El pozole que comimos en la casa de Toño. Yo no le creía a Karen porque Karen me decía, no, ahí hacen el pozole más rico. Y sí, realmente sabe muy, muy, pero muy rico. Tienen una salsa que Karen me dijo como, eso sabe rico. Y así como, ¿qué es? Y ella, no, no sé, pero sabe rico. Y realmente sabía muy, muy, muy rico. La compañía súper agradable, súper de lujo. O sea, fíjense qué chiquitos del mundo porque el amigo de Karen conoce a mi familia. Y entonces era como, no sé, nos sentimos como todos súper felices, súper a gustos. Bueno, ayer ya a unas pocas horas de poderte venir, podernos venir a México, no teníamos una cámara. Pues la que íbamos a usar se descompuso y después pedimos otra. Tampoco se pudo y fue todo un rollo. Y eran las cuatro de la tarde y no teníamos cámara. Y yo estaba que me morir. Que ayudándome por una parte, Karen ayudándome por otra, yo buscando acá. Bueno, conseguimos la cámara, conseguimos la cámara, ¿verdad? Muchas gracias a la persona que me dijo que no quería aparecer. Pero tú sabes quién eres, que nos prestaste la cámara. Muchas, muchas gracias porque nos ayudaste un montón, no sabes cuánto. Se nos bajó el estrés. Aquí tenemos las cámaras que nos vamos a empezar a preparar para mañana, para la boda, tratar de hacer lo mejor posible. Estoy muy emocionada porque al lugar donde vamos a ir, que es el Templo Mormón de la Ciudad de México, yo nunca he ido, entonces estoy como que súper así de que voy a trabajar, pero también voy a conocer un lugar que nunca había conocido en mi vida. Entonces es súper, súper padre. En los hoteles no había disponibilidad en estas fechas y yo me quería morir. Lo del hotel se resolvió como a las seis de la tarde más o menos. Ya teníamos hotel, ya, está bien. No encontramos uno cerca de donde nos toca ir a la boda, pero bueno. Literalmente vamos a atravesar la ciudad de este a oeste. El caso es que ya teníamos cámara, ya teníamos hotel, teníamos boletos, todo estaba bien. Llega viernes, tenemos que estar en la de 10 y media, no, 10 y media, salí al autobús, tuvimos que estar antes, pero bueno, que ahí se puso a hacer cosas en la computadora, yo la dejé porque se andaba, le dije, bueno, ya vas a ver cómo a qué hora, ya, oye, ya estás lista, ya me pongo los tannis, ya, nos vamos. Salimos 10, 15. Salimos 10 y cuarto, agarramos el taxi como 10, 20, a mí nosotras súper mal, pero bueno, perdón. El señor del taxi es súper mal taxista, no puede ser, ojalá que no nos esté viendo, pero es que de verdad, señor, o sea, dediques otra cosa mejor. No creo que el viejito vea el video algún día. Bueno. Aparte, espérate, era como el Tortutaxi, súper lento, lentísimo. Sí, no puede ser, o tal vez que nos hizo muy lento porque teníamos mucha prisa, pero bueno, el caso es que fue horrible. Estábamos a una cuadra, llegara la de O, ya cuando en un... alto, lo chocan por atrás. Un bochito rojo. Un bochito rojo, chocan al taxista. Yo le digo aquí, vamos, bajámonos, aquí está el dinero, señor. Agarramos nuestras cosas. El señor estaba todavía así como chin, me chocaron. Sí, como, y estas locas se están bajando, eran como fotógrafas en fuga. Y nos subimos rápido a la de O, me dice que espérate porque ya casi nos iban a atropellar unos camiones. Llegamos rápido, pasamos rápido los boletos y empezamos a preguntar, porque ya eran 10.33, que dónde estaba el camión. De hecho, el chofer ya estaba sentado en su asiento. El chofer ya estaba sentado, todos ya estaban, bueno, nosotras, lo bueno es que el chofer así con cara de, pues ya qué, nos dejó subir, le dimos los boletos, asiento 7.8, muy bien, ya, no sé, todo tranquilo. Llego yo súper emocionada en el ADO, porque están esas cajitas de los nuevos ADOs. ¿Dónde puedes cargar tu teléfono? ¿Qué creen que pasó con mi teléfono? Mi teléfono se descompuso. Ahora solamente funciona conectado y aún conectado se descarga. ¿Conectados? Ah, escuchen, escuchenos por www.conectadosradio.com. Exactamente. Entonces, tengo un teléfono que cuando se está cargando se descarga. Es una cosa muy extraña. Está así un fríazo, que bueno, yo dije, ok, mi secreto para viajar, les voy a contar, es que bueno, yo soy muy viajera, me encanta viajar, entonces yo no uso zapatos cuando viajo, pero ni modo que vaya hacia el ADO sin zapatos. Entonces me quito los zapatos y me pongo unas calcetas y viajo con calcetas. Entonces es como súper práctico, fácil y además pues más cómodo. Lo único bueno es que no le apestan los pies, eso es bueno. Hace mucho frío, le dice a alguien que si le puede bajar el clima, de repente el chofer, pues que ahí venía a dormir, de verdad, pero se paró una vez, se paró dos veces y no era parada, era así como en la carretera. En la segunda parada yo me desperté. Y le dije, esta es la segunda que se para, pero bueno, quién sabe qué pasa. La tercera vez se vuelve a parar, algo pasa, deja de funcionar el clima. Se queda bajo el chofer como 10, 20 minutos. Sí, todo es así como que está pasando. Y dije, bueno, este no es norte-sur, no te va a bajar y te va a decir, vente a otro DO. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque todavía nos faltaba mucho tiempo para llegar. Pero. Entonces nos empieza a decir, ¿qué otra ruta? ¿Qué más fácil? ¿Qué más rápido? Porque la otra estaba en estancados. O si no llegábamos al retén y nos íbamos a pasar a otro camión y era como de, ¿qué? Entonces, bueno, sí, señor, lo que usted quiera. Rapidísimo. Ábrelas como las cosas de emergencia de arriba del autobús. Que solamente era una. Sí, era una nada más. Bueno, horrible. Pero en la calificación yo creo que para que haya un poco de aire en el autobús. Y nos fuimos así, en sauna, todas las tres horas de viaje, ¿cuatro? Cuatro, como cinco, porque llegábamos bien tarde. Bueno. Porque supuestamente llegábamos a las cuatro aquí, llegaba, yo cheque el reloj, eran las seis. Eran casi las seis. Bueno, en el autobús no se podía respirar. O sea, fue horrible. Era, bueno, ¿qué les voy a contar cómo se sentía? Pero yo me estaba ahogando, no podía respirar. Tú viste arribita que marcaba la temperatura, oscilaba entre los 37 y los 39 grados. El caso es que respirabas caliente. O sea, ni siquiera era como tener calor porque está el sur quemándote, sino que no había aire. Era horrible, la verdad, horrible. Me quité los calcetines, me fui así descalza. O sea, realmente casi morimos. Como Karen les dijo, estuvimos en un sauna. Adiós sauna. Adiós sauna. En un adiós sauna. Gracias, Adiós. Mi piel lo necesitaba, realmente, ¿no? Pero sí, dice, Karen dijo que yo les iba a decir cómo se sentían. Literalmente la piel, la empezábamos a sentir como si nos volviéramos de papel. Súper resecos porque era chistoso porque no sudábamos, pero nos estábamos resecando completamente. Luego, la nariz, teníamos como las dos una sensación muy rara en la nariz, que realmente sentíamos el aire pasando por los bellitos que están adentro de la nariz. Era una cosa muy, muy, muy horrible y era como de, ay, ya que se apague esta cosa. Y íbamos viendo la ventana, bueno, ella iba viendo la ventana. En un momento se quedó inmóvil y yo dije, ya se murió. Entonces, así como con mucha dificultad, me volteé y le digo, ¿estás bien? Y yo, sí. Y yo, ah, bueno. No, pero en serio, no estemos exagerando. Las temperaturas iban entre 37 y 39 grados en un ADO encerrado lleno. Porque iba, o sea, para acabar de amular, iban todos los asientos ocupados. Entonces, era horrible. Un señor se iba quejando, otras niñas atrás, que yo no sé cómo le hacían. Pero era muy normal, era como si estuvieran en la playa, así, súper tranquilas. Y yo le decía a Karen, Karen, ¿cómo ellas pueden estar tan tranquilas? Si están allá atrás, que se debe sentir peor el calor. Llegamos, me habían dicho cómo es ir en metro, pero bueno, tenemos las cámaras y todo. Entonces, o sea, me hacía como muy peligroso. Así que decidimos taxi, dependiendo de cuánto nos cobrara. 123 pesos, se me hizo un precio irrazonable para la distancia. ¿Cómo se llamaba? Taxi seguro. Taxi seguro tap. La verdad, súper bien, gracias al chofer del taxi, el taxista chilangazo, pero... Con su súper barba, súper pro de saco, bueno, corbata, camisa, súper pro ahí. Pero buenísima onda, explicándonos dónde estábamos, qué era cada cosa. La verdad, muy buena. ¿Sabes qué es lo más chido? Que hasta se preocupó y dijo, no, ya no deberían salir. Entonces, muchas gracias al taxi, si nos está viendo. Bueno, ya llegamos aquí, igual como el hotel. La verdad, la habitación debería ser un paneo. La habitación está muy bonita, muy, muy, muy bonita. Este... El baño, ahorita les vamos a mostrar el baño. El baño está padrísimo. Tenemos una vista, no salió muy bien, pero ahorita la vamos a grabar. Tenemos una vista muy bonita. El baño está chiquito, pero bonito. Y bueno, al final llegamos al hotel, bien indias, porque no sabíamos cómo abrir el baño y no sabíamos que la luz del hotel funcionaba con la tarjeta. Perdón, yo había ido a hoteles como que solamente le dabas al enchufe y al interruptor y ya. De hecho, solamente habíamos ido a hoteles en donde no te sorprendías si había un cadáver abajo de la cama. Y bueno, ya estamos aquí, como les dije, cenamos, anduvimos por la plaza y mañana es la boda. Y el domingo, turistas activadas. Lo único malo hasta ahora es la muerte casi inminente de mi teléfono y el ADO. Comido todo de silencio, pero el teléfono es que hay. Siempre me tienen que pasar las cosas a mí, siempre, toda la vida. Ah, también, aquí en el hotel nos dan desayuno, bufete. Ah, mañana tenemos que grabar. Sí, sí, gracias, pero como somos un poco traboncitas, fuimos por municiones. Esperen. Que no son tantas, pero ya cenamos, así que como que... Metimos de contrabando en una bolsa que quiero saber dónde meté. Pero por ahí las metimos de contrabando. Y compramos chocolate, ¿no? Bueno, no, agua de chocolate. Oxxo, tú tienes mejor chocolate. Te felicito. Este, entonces ya ahorita nos vamos a, supongo que desmaquillar. El domingo vamos a andar de turistas, vamos a conocer un poquito. Ojalá podamos divertirnos un poquito. Sábado, pues nuestra vida, nuestra alma, nuestra mente. Para los novios. Nosotros, es para ustedes los novios, que por eso estamos aquí. Claro, va a estar mañana también en Cozamaloapan. Así que desde aquí les mandamos como que las mejores vibras, los mejores espíritus fotográficos y enfocadores y de todo. Para que la eliminen y se la posean y pueda ellas dar el mejor esfuerzo que sé que lo va a hacer. Estamos muy, muy, muy contentas de estar aquí. Mañana va a ser un día caótico, pero muy emocionante. Les vamos a enseñar el tetras de cámaras, no se preocupen. Sí, así es. Y bueno, este es como México, Ciudad de México, boda épica, día uno.